Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con la sección de dos ruedas y lo hacemos con la Suzuki GSX-8S la nueva apuesta de Suzuki para el mercado de las naked de media cilindrada y para hacer frente a todo el resto de motos de medio segmento que están pisando fuerte sobre todo en Japón, así que se presenta con un motor bicilíndrico de nueva estructura, nuevo funcionamiento y una potencia un poquito por encima de los 80 caballos, así que pinta muy bien para hacer frente a esas que decimos, así que vamos a probarla Empezamos como siempre con el análisis estético y lo hacemos por este frontal tan llamativo, como veis tenemos doble óptica en posición vertical que está muy de moda hoy en día y lo hacen igual que en su hermana mayor que probamos hace poco, la 950, incluso la 1000 pero en este caso viene adornado con estas dos piezas de plástico en los lados y con estas cejas que tenemos que vendrían a ser las luces diurnas con tecnología LED, todo lo que veamos en la moto es de LED por encima justo tenemos esta peineta que sirve como soporte de la pantalla que luego veremos en profundidad y poco detalle, tenemos aquí inscrito Suzuki y luego en la parte baja coinciden estos dos colmillos con los dos salientes grandes del depósito muy al estilo europeo digamos más abajo tenemos en este color gris el guardabarros delantero, formato bastante ancho con doble fijación y después pues una llanta de 17 pulgadas con estas llantas pintadas en azul y como veis con doble disco de freno firmado por Nissin el disco tiene un diámetro de 310 milímetros y va pisado por una pinza de cuatro pistanes pistanes? de cuatro pistones y anclaje radial vamos al lateral donde nos encontramos también esa agresividad tan nueva últimamente en Suzuki y como os decía estos colmillos este saliente del depósito es bastante prolongado en él aprovechan para poner el acabado 8S ya sabemos que también tenemos un modelo 8R que sería la carenada la R entre comillas y vemos que es bastante cortita de chasis tenemos un gran depósito aquí acabado metálico es decir que tenemos el depósito de verdad nada de plásticos plástico ya sería lo que veis en azul y luego la parte trasera llega al asiento un asiento bastante bajo luego me subo para que veáis qué tal me queda y como no como buena deportiva tenemos el asiento trasero elevado cortito es decir que está más pensada para una persona que para dos pero bueno el carácter deportivo lo lleva bien 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 dentro acabamos con la zaga una zaga que nos pide que haya aquí un piloto trasero pero no han decidido colocarlo en el porta matrículas al estilo de otras marcas como BMW para ya que hay que llegar con la matrícula al final de rueda pues aprovecharlo y poner todo el grupo lumínico trasero en esta zona en la parte baja tenemos neumático de 180 milímetros llanta de 17 pulgadas y un solo disco en la parte derecha de 240 milímetros y como veis aquí en la parte derecha tenemos el pequeño escape como sobresale un pelín tiene esta protección de plástico para no quemarnos y en la parte baja tenemos toda la caja para que este sistema de escape cumpla con las normativas vigentes el único detallito chulo digamos de este lateral sería que tenemos aquí a la vista un poco el chasis tubular pintado en el mismo color que los carenados bueno pues me toca subirme bien es cierto que es una moto que está preparada para casi todos los públicos y tiene una altura bastante buena del asiento llego bastante bien con las piernas bastante rectas también no hay que arquear porque tiene muy estrecha la zona esta delantera del asiento y en cuanto a las estriberas como veis no es una posición relajada sino digamos que está en un naked deportivo un poquito echado para adelante un poco street fighter pero sin pasarnos es una moto cómoda como cómodo también es el manillar la posición es muy buena es un manillar ancho buen detalle pintarlo en negro también igual que las manetas y nos permite tener eso una posición cómoda pero un poquito agresiva un poco echado para adelante que nos pide llevar los brazos un poquito abiertos y que nos dé todo el aire en el pecho luego os cuento también qué tal en movimiento pero bueno a priori es una moto que puede ser útil para usar en ciudad el asiento tiene buena pinta pese a que es un formato deportivo y yo creo que puede cumplir suficientemente para un uso mixto y como buena moto tecnológica y nueva tenemos un cuadro de instrumentos bastante grande aquí vemos este formato es una pantalla tft a color y tenemos como veis toda la información tenemos el cuenta revoluciones en esta parte izquierda luego aquí tenemos este 1 y esta que son las dos opciones de configuración tanto del control de tracción como del motor tenemos la marcha engranada aquí que nos informa de que el quick shift está activo es de serie en este modelo velocidad, indicador de gasolina y luego aquí abajo tenemos información que podremos ir moviendo según nos interese tenemos kilómetros parciales, nivel de batería, autonomía, consumo y poquito más tenemos toda la información al alcance de dos botones estos dos botones también sirven en la piña izquierda para controlar ese control de tracción y esos modos le daríamos a mod y ya podríamos elegir quitar el control de tracción o el modo 1 o el modo 2 e igual con los modos de conducción tendremos el A, el B y el C y poco más que hablar está todo muy bien explicado y ya solo queda arrancarla y a ver qué tal suena que tal suena a mí en persona me convence así que nada, me pongo el casco y empezamos la prueba dinámica qué ganas tenía de probar esta Suzuki la nueva Nike de la marca japonesa ha llegado y a mí al menos me conquistó su parte ciclo su ficha técnica y ahora ha llegado el momento de probarla se presenta con este motor con dos cilindros con 83 caballos y una cilindrada que casi llega a los 800 centímetros cúbicos todo esto sin llegar a esa cifra margen, digamos, para las Nike ligeras de 200 kilos de peso todo esto se presenta en un formato con un diseño muy actualizado que sigue las pautas de los estilos que han llevado las últimas Suzuki de la marca pero con un toquecito más de deportividad y sobre todo de sensación de ligereza es por ello que creo que es una moto muy a tener en cuenta para el futuro de la marca ¿por qué? porque lo primero actualiza esta Naked Media que tenía antes en la SV650 que ya se quedaba un poquito obsoleta aunque sigue siendo un modelo muy llamativo y ya planta cara realmente a todos los modelos japoneses y no japoneses que hay ahora mismo en el mercado pero bueno ahora os voy a contar un poquito mis sensaciones al volante o mejor dicho a sus mandos como os he contado antes la posición me parece muy buena vamos con la espalda recta los brazos bastante relajados aunque algo abiertos y las estriberas están en una posición digamos intermedia sin llegar a ser incómoda pero con un toque de deportividad punto positivo puede ser la inclusión de serie de esta pantalla a color en la que tenemos toda la información a golpe de vista y que ya cumple con las necesidades actuales del mercado con un gran formato buena visibilidad y con un montón de información a un golpe de clic pero tecnologías aparte vamos al meollo del asunto y es este motor nada más arrancar pues tampoco es que tenga un sonido muy muy llamativo ya sabemos que las normativas hacen que este apartado esté un poquito limitado pero si es cierto que al iniciar la marcha ya notamos el par de esta moto casi 70 Nm y una sensación de ligereza que realmente no me esperaba porque sigue pesando un poquito más que sus rivales directas por ejemplo en Yamaha pero la sensación a sus mandos es brutal parece que vamos en una moto de mucho menos peso además la fuerza con la que empuja estos 83 caballos esta configuración nueva de motor hace que sea una moto muy ágil muy ligera y encima para todos los usos porque en ciudad es una moto que va realmente bien pero sobre todo la podremos disfrutar más en carretera abierta carreteras secundarias y puertos de montaña podría buscarle Vegas pero realmente no las encuentro más allá de gustos más allá de estéticas más allá de si preferimos 2, 3, 4 o un cilindro creo que Suzuki ha acertado de lleno ha seguido un esquema que ya conocíamos en otros modelos y lo ha llevado a su saber hacer a su estilo y sobre todo le ha puesto el estilo propio de Suzuki y en principio su fiabilidad por lo tanto es un modelo muy muy a tener en cuenta tenemos una suspensión trabaja las mil maravillas ya sea cual sea la necesidad que tengamos sobre todo ya os digo en conducción deportiva o pseudo deportiva por supuesto siempre dentro de siempre hablando fuera del circuito es una moto que responde perfectamente al igual que el sistema de frenado que como ya sabéis llevamos delante 300 milímetros en dos discos otro disco detrás y la capacidad de frenado el tacto tanto de la maneta como del pedal son excelentes tenemos un ABS poco intrusivo que creo que está bien ajustado para el tipo de conducción que se va a hacer en esta moto y por eso creo que al final toda su particiclo está muy bien atinada y puede ser lo que le faltaba por ejemplo a Yamaha en su MT-07 que ya ha cumplido muchos años sobre todo debemos tener en cuenta que sigue siendo una naked que sigue siendo una moto limitada por su concepto y que no va a ser la moto perfecta antes he dicho que no iba a sacar pegas pero no saco pegas obviamente a este modelo en concreto al segmento por supuesto no es el segmento adecuado para hacer rutas largas no es el segmento adecuado para tener una velocidad por encima de la media ya que la protección aerodinámica es muy importante y en este caso no tenemos ninguna y además la ergonomía el tipo de asiento que tenemos nos va a hacer querer parar más de lo que nos gustaría y como último aporte para aquellos que no os haya hecho mucha ilusión este diseño nuevo de Suzuki que se os asemeja a KTM por ejemplo y demás dedicadle un vistazo pero en persona porque en foto es verdad que puede confundiros o que os recuerde a otros modelos pero una vez que la ves en persona te enamoras esa trasera es muy deportiva muy juguetona y personalmente os digo que tampoco es que me gusten mucho las motos de diseño moderno a mí me ha encandilado al faro delantero también te enamoras porque al final todo cuadra y todo lleva a un mismo concepto de diseño pues hasta aquí la prueba de esta Suzuki 8S la GSX una Naked que ha llegado al mercado para hacer frente como ya decía a las Yamaha Honda Kawasaki y con un modelo de motor en línea con el cigüeñal igual calado a 270 grados que le da ese tacto con garra con deportividad y con estos 83 caballos que cunden más que de sobra tenemos un peso cercano a los 200 kilos y se hace una moto muy cómoda de llevar muy cómoda tanto para el uso urbano como para carreteras secundarias ya sabemos que en autovía puedes sufrir más por el tema de no tener protección aerodinámica pero yo creo que es uno de los mejores modelos del segmento sin duda y además con un precio que está en torno a unos 8000 euros si vemos ofertas de concesionario y eso es un punto muy a su favor así que nada agradecerle a Suzuki la cesión de esta 8S y a vosotros si os ha gustado el vídeo darle un buen like también podéis activar las notificaciones dándole a la campanita y nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y también encontraréis la prueba escrita de esta moto y otras más y también coches en el blog de supermotor.online nos vemos en la próxima hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!